¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Me gusta nadar así, así como que corra esa falla y comenzar a andar ya por esa parte. ¡Gracias! 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 Yo soy Rodrigo, vivo en La Ribera y me gusta Safari. Y nosotros hicimos una carrera de bici, hicimos nosotros el circuito. Había barro, camino de piedra, yuyo, lomas. Yo me llamo Patricio, soy de General Conesa, vivo en el barrio de La Ribera. A mí me gusta correr safari porque es safari en bici porque mi hermano y mi tío corren safari. Y a mí me gusta. Yo recibo un circuito acá en el barrio de La Ribera, que hay charco, hay un poquito de yuyo para bajar. Somos un grupo de chicos, está Marcelino Tarola, mi hermano, Rodrigo Sala, Gaspar Capos. Está Junior, mi sobrino, está el gordito, está Nahuel, está Frejito, está la Mona, la Rocío, la Luila, todo, todo. No. 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 Música 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 Música